¿Te ha pasado que tienes el vago recuerdo de estar en un lugar y de repente apareces en otro sin poder recordar cómo y por qué llegaste ahí? Me alegra que estés de regreso ¿Qué hago acá? ¿Pero ves a mi familia? ¿De verdad lo recuerda? Mi cabeza... ¿Qué me sucede? Estás intentando recordar Sé que no es fácil asimilar lo que sucedió, pero no por eso Debes intentar olvidarte Permíteme hacer algo que tú no has querido hacer conmigo Ayudarte Empieza a recordar Recuerdo ¡Auxilio! ¿Sofía? ¡Dalí! ¡Es que don Teto le quiere mandar un mensajito! ¿Don Teto? El narcotraficante. Cállate. Sí, sí, precisamente él. Mira para allá, mira para allá. ¡Te mereces! Es que él quiere que sepas lo primero. Eso fue todo de su culpa. ¿Pero a quién se le ocurre que van a dejar a un narcotraficante libre con todas las evidencias de ese hombre? ¡La bandera! ¿Algo más que puedas recordar? Recuerdo haber despertado y ver el cadáver de Sofía mirándome. ¿Acaso... ¿Acaso todo era mi culpa? Supongo que no puedo pedirte más. Deja ahora que yo me encargue de explicarte el resto. Empezaré diciéndote que tras ver la muerte de tu familia entraste en una especie de limbo mental o lo que llamamos estado de fuga. Intentaste suprimir por lapsos aquellos momentos que no querías aceptar o recordar. Por mucho tiempo intenté hacer que entraras en razón. ¿Puedes explicar por qué lo hizo? Intenté que hablaras y pudieras defenderte. Creo que el paciente finge tener un trauma para cubrir los hechos. Parecía un caso simple. Un esposo estresado por el trabajo asesinó en un ataque de rabia a su familia. Culpable. Y aquí estamos, seis meses después, en lo que será la última vez que podamos hablar. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo soy docente! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡No!